¡Pika Pika! ¡Pika Pika 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 Tutu Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dido hacia arriba Tutu Compañía Brazo extendido Puño cerrado Debe hacia arriba, hombros en alto Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Debe hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba Hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba Hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de pingüino Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba Hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás Pie de pingüino, pie de pingüino, lengua fuera Dé, dá, 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 dá Chua, chua, chua